wey creo que chicos estamos activos con un nuevo vídeo más para el canal chicos vamos a ver qué tal acaba de salir lo que es la agenda semanal vamos a ver qué trae esta nueva agenda pero antes de comenzar deja tu mega like vamos a ver qué tal esta agenda semanal y como pueden ver chicos aquí ya nos encontramos con esta agenda del día amor a papá pueden ver ya para el día miércoles vamos a tener la tienda del hacke donde vamos a conseguir esta nueva skin de faraón ya para el día jueves vamos a tener regreso de esta pared glu más esa mascota una recarga glu donde vamos a conseguir dos salas privadas ya para el día viernes vamos a conseguir esto prácticamente el carnaval del paraíso esta nueva skin y obviamente para el día sábado también esta nueva skin que llega en ruleta mágica ya para el día lunes chicos el regreso de la m10 evolutiva ojito con eso que vamos a tener obviamente la recarga glu donde bueno la recarga evo porque van a dar 30 cajitas de token ya esto es para que mejore tu m10 ya al máximo lo más rápido posible no así que vamos a tener una recarga el mismo día lunes de regreso de esta m10 evolutiva y vamos a tener 30 cajitas por esa recarga ya para el día martes vamos a tener la tienda de la suerte ojito y creo que eso todo lo que llega chico en esta agenda y dime tú en la caja de comentarios que más te gustó de esta agenda semanal así que te recuerdo que si quieres entrar al clan hay cupo por si quieres ser parte de la familia así que eso ha sido todo que tengan bonito día hasta la próxima chao chao